Ya me gano el sentimiento, pensé que todavía no Pero pues si me da sentimiento porque siento que no fui una buena mamá Y ya tomaron agua No manches, ya What time is it? It's 8 We're going to get there like at 9 They're not going to serve us maybe No, no vamos a llegar, honestly No? No, because we're going to get there Todos ustedes están siempre ahí en la... No, pues también por el video They won't serve us, yeah, if we got there at 9.30 Pues entonces vamos a uno que de seguro lleguemos Pues busquen a otro They're buscando a pizza A uno? Yeah, Ollie, I love that pizza What about Giordano's? Uh uh, I don't like Giordano's You don't like Giordano's? It's good though En el de Lalo? Si Y este cable también se está haciendo bien feo, mi hijo Voy a ocupar el mío Prendiendo las luces, mi hijo Oh, and you with the camera Oh Ahí está Javi Javi ¿Dónde se conecta esto? Por allí Oh, yo lo andaba buscando enfrente Ya nos vamos Vamos a comer pizza Una pizza de aquí de Chicago que es muy buena Vamos que no sabemos cuál todavía There's Javi over there And here is Pita Nos sentimos llenos Pero no tan llenos O sea O sea, sí nos sentimos llenos Pero no tan llenos Es que como vieron que comimos carnitas Yo me comí nomás como tres tacos Pero esas tortillas como son hechas a mano Son como el doble O sea, fueron como seis tortillas Porque fueron tres Pero estaban bien grandotas Y ahorita vamos a irnos a comer este Pues pizza hace rato Pero como les digo Si por ahí checan hicimos un en vivo Para despedirnos Javi se nos va Javi se me va de la casa Como ya les había comentado Estaba ya él queriéndose ir para Nueva York Se quería ir para Chicago Porque pues quiere estar A donde fuera Quiere buscar Philly me ayudas a meterme El este, please El cinturón We're gonna go later Because Morgan said The later the better Like the later Because I definitely remember after Y mañana es lo que vienen hablando ahorita Mañana nos vamos a ir a este ¿Tomorrow? No ¿The whole day? No, I'll be back like at 7 We'll probably be Like in the evening In the city at that time I can, I can meet you if you want Ay no, vas a ir con Javi mijo A ver No, él no me dijo Me dijo esto I told you today Right Oh I already had plans That's what I said Y mañana Y vamos a ir a hoy A ver el departamento Pero No se pudo Porque la gente Los chicos que están en ese departamento No pudieron hoy Pero mañana Pues si vamos a ir Pero parece que mi hijo el grande No va a ir No puede ir Porque ya tiene planes Y bueno ahorita Ya se nos hizo un poquito tarde Como les digo Porque estábamos haciendo un en vivo Son las 8 de la noche Pero pues ustedes saben que el centro es toda la noche Y ya nos vamos rumbo al centro Fila por aquí viene Bye No puedo hablar Ya me ganó el sentimiento Pensé que todavía no Pero ahorita vamos a cenar apenas Y Y es que les estaba diciendo ahorita a mis hijos Que Que ya el otro sábado Ya no van a estar ¿Verdad Javi? Javi yo si Que ya no Bueno Javi Ay ahorita A mi que suerte le vengo diciendo Mi hija Aquí está Venimos platicando Y les digo Les digo que ya el otro sábado Ya no va a estar Javi Pero Como dice Fila Tenemos que estar contentos Y apoyándolo Pero pues si me da sentimiento Porque siento que no fui una buena mamá O cuando lo regallo Ya no está Siento feo Y siento Les digo a Fila que Cuando lo íbamos a traer ¿Verdad? En la noche En la noche En la noche En la noche Cuando lo íbamos a traer En la noche Es que es triste Porque como dices tú Se acaba una época Es como una etapa Y con ejemplo Y entra otra Ajá Yo me siento así Digo Hasta me di un momento En que dije Ay Dios mio no me quiero morir Porque O sea porque Siento pues son etapas De que ya no son chiquitos Y es uno tan inconsciente Cuando nos lleva uno al kinder Ajá Hasta enojado A veces sale uno Ajá Y luego la primaria Luego la secundaria La high school O sea el tiempo se pasa muy rápido Y son etapas Ajá Después viene otra Y después viene la de ser abuelitos Y ya después la de Bye Ajá Y así siento ahorita Como esa etapa De que ya se va Porque pues ya no es chiquito Ya es grande Y al rato siento Que el alito también se va Y así Él no se va a ir Ajá Ajá El pato está Ahí este Y se me No quería No sé O sea yo dije No pues todavía Pero o sea pues si se me gana el sentimiento Porque aunque todavía no se está yendo ahorita Pero Pues ya les digo Mañana vamos a ir a ver su Su departamentito Y Y yo sé que es la ley de la vida Pero me duele Porque le digo a fila Yo todas las noches Nos íbamos a traerlo al tren Cuando yo no Eso es lo que duele en la vida Cuando se acaba Esa etapa Esa etapa Esa etapa Porque por ejemplo Cuantas mamas Regañan feo a sus hijas Ajá Va a haber un día en que a la hija Ya se va con el novio y Ya Se acabó eso Ajá Ya no hay darle al almorzar Darle al micuado No Pues dejan de ser Ya cuando se van de la casa Dejan de ser Niños De cierta manera Ajá Se hacen independientes Se hacen fuertes Sí Porque allá afuera la vida los hace fuertes Pero eso es bueno para su crecimiento Pues así es bueno Y yo soy contenta Porque él va a realizar su sueño Quiere irse Pero al mismo tiempo Cuando ya no esté pues O sea yo A lo mejor Javi no lo ve así Pero el problema es de que Cuando él se va No es de que se va a ir y va a regresar Si me entienden O sea ya cuando los hijos se van Es porque ya se van Y va pasando el tiempo Y ya no nos vemos todos los días Por eso o sea ya no nos vemos todos los días Y va pasando un día Menos que yo lo veo Y que él me ve Y que Y que todo llega pues su fin y se termina Por ahí Por ahí Va a estar cerca Javi He's gonna be in Chicago He'll come home Y Javi Y cuando Lalo esté aquí Y no trabajes Pues vente pa' acá pa' la casa Pa' que lo acompañes Pa' que veamos Netflix Y este Comamos chetos No canceles el Netflix Es que Javi paga el Netflix Javi paga el Netflix Dice que ya lo va a cancelar Dice que ya Que el jueves Que entrando el mes Ya 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 He's He's Se quedaba Si son de Ok Pero tú te venías todos los viernes o sábado No 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 Si Pero Javi Come home Pues te vienes Javi eh Yeah Porque necesito mucha ayuda con la nieve Y ahora el verano te vienes porque si nos inundamos para poner los costalitos otra vez ¿Viste que empezó a flotar? Sí, hoy vimos eso Pero está enfrente ¿Pero por qué? Ya se está inundando Hay patitos ahí como swimming en el agua Con la miguita, ¿no? Ya hay patitos Ya no tardas en ver a los niños nadando como el otro año Ojalá que no se nos inunde este año ¿Pero por qué se estará inundando, mijo? ¿Será el agua de la nieve y lo que llovió? Mucha nieve y luego llovió mucho también Y no tenemos un good system ahí Sí, verdad Nos vamos a ir a un cerrito, yo creo, para la otra vez Son detalles que tienes que fijar cuando compras una casa que no lo sabes Y no nos dijeron tampoco No lo sabes Por ejemplo, aquí está hermoso de los vecinos Es un regalo Es un regalo tan grande el tener vecinos buenos El silencio también que se siente Hasta se escucha el silencio Hay un silencio total ahí Yo he visto videos y casos de gente que tienen unos vecinos muy feos Aunque respete, sabes que no te respetan Ajá Pero, o sea, en ese sentido estamos muy bien Pero la inundación Y luego pasan los venados, casi me atropean el otro día unos Pero esos me gustan Dice que error a un Lauren video Está bien ¡Vaya! 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 Como me restregué Sentí que a este ojo me entró Porque me ganó el sentimiento Chica, ¿cierto? Ya voy a llegar al restaurante Toda bien hinchada de mi cara Yo tengo eso en malo Cuando lloro Enseguida a mí se me nota Porque se me hacen como muchas ronchas O sea, aunque yo quiera ocultar que lloro Se me hinchan mis ojos Y se me ponen, vea Un poco bien ronchuda Bien irritada Ay, si es cierto Hubiéramos ido a Cumas Sí ¿Quieren ir a Cumas? Podemos ir, ¿no? Yo me como una hamburguesota Con papas y una chela Como quieran Lo que quieran Lo que quieran Lo que quieran papi Después, ¿no? No Pero Cumas, quién sabe a qué hora cierren A qué hora cierran Cumas, hijo Vamos a Cumas, fila Ay, no, pero ya no vamos a caminar aquí Sí, si quieren Bajamos y caminamos un poquito Para que se nos baje este sentimiento Ay, amigos Yo pensé Mi amiga Wendy Ah Y ya mejor no digo nada Porque soy bien chillón No voy a empezar a llorar otra vez No, 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 no Esto no es bueno Esto no es bueno Dile pues Dile pues No voy a llorar Me acuerdo mucho de una compañera Que tenía un trabajo Que se llama Norma Es de Guatemala ella Mi amiguita En su tiempo fue Se desapareció Y ya nunca supe de ella Me acuerdo que decía Que ella cuando le daba sentimiento ¿Ah? ¿Vámonos? ¿Vámonos? Vamos a ver el agua No me agarran? Hay un lugar también que nos gusta ¿Sigo este carro rojo? Que es de amor Y eso es bien rica Pero... No, que si es malo No, que si es malo Y luego... No voy a llorar No voy a llorar Ay, ay, ay Miren, allá está el Navy Pier Está bien bonito Está bien bonito Nada más que... ¿Puedo ir al Navy Pier en el parque libre? No 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 U.S. En el Chicago Fire Oh, mira Este fue el único edificio Que no se quemó En el gran fuego de Chicago Causado por una vaca ¿No, hijo? Este, ¿verdad? Este Si lo causó una vaca, hijo Este merito Y se prendió ella, ¿no? Y luego se echó a correr Porque estaba todo de madera, ¿no? Algo así Esta es la historia Y miren qué hermoso se ven los arbolitos Está súper hermoso el clima Súper bonito, bonito, bonito Y a ver si ya se me quita lo chillona Porque vengo muy chillona Vengo muy chillona ¿Qué pasó? Es que nomás te dan dos horas Eso será lo que si alcanzaremos en dos horas Tal vez sí, ¿no? Me dijo dos horas Vámonos rápido Si no, alguien tiene que venir a pagar Que no tiene parking El... Uno No, el negocio no tiene parking La pizzería no tiene parking Pero es lo único que podemos, ¿no? Pero... ¿Nos podemos acercar más? Uh... Let me see how... It's right around the corner So, how many blocks... ¿A cuántas cuadras está? Van a checar Two blocks Ah, pues llegamos rápido Y ya me dio hambre Me quiero tomar una Me quiero... ¿Tomar algo? 肥 grita Tando 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 E ¡Gracias! 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 Ya terminamos de comer El appetizer El appetizer se dice El appetizer Entonces vamos a esperar a la pizza ¿Sabes lo que quiero decir? ¡Ay que cochinada están haciendo! Es que nos trajeron los hotlines bien calientes Y estamos esperando la pizza Ya tenemos un montón de hambre Nos tomamos una chelita cada quien Bueno, Phila y yo Y ellos se tomaron una coca Y... Está bien bonito allá afuera A ver si nos da tiempo ir a dar una vueltita ¡Sí! Pero luego ellos no quieren Sí, si alcanzamos, sí Tenemos hasta las 11.20 Miren 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 mi pizza Una pizza muy cerrosona Provecho chicos Para los que están comiendo, cenando, almorzando En cualquier parte del mundo que se encuentren Los queremos mucho Yo Yo voy a comerme mi pizza Y los saludo Y estoy con ustedes ahorita que Me termine mi pizza Y vayamos allá afuera ¿Qué hora son? Voy a tomar la foto ¿Qué hora son? A ver, ese es el de... Corre la isla, bien bonito Vamos a caminar Vamos a hacer un... Ya apagala tantita para hacer un videita en Instagram No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! 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 ¡Esperenme, familia! En el Instagram Y en las social media todo el tiempo Porque cuando tienes millones de seguidores Es difícil tener una vida privada No, amigos, no tengo miles de seguidores, pero gracias a Dios, ustedes saben que siempre que me mandan un saludito, siempre les estoy contestando, aunque por eso siempre estoy en el teléfono, porque estoy en el YouTube o en el Instagram, poniendo fotos, contestando acá, acá o en el WhatsApp con mis amigas, con mis primas, pero sí, siempre estamos tratando de estar con ustedes más en contacto, ¿ve Ángela? Sí, yo, yo por mi parte, no tengo nada, ay no digas esto, no tengo nada, tengo, solo tengo un teléfono muy viejito, a las 12 de la noche, espérate, 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 son las 12 de la noche, no puedes entrar todavía, y se ha terminado el encanto, El carro se lo vertió en calabaza otra vez, Lupita ya está en sus aposentos, su marranita, No, dámela, si me cayó Su marranita en el piso, a ver, espérate, 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 despídete, no me puedo despedir ya, amigos, ya me acosté, se me olvidó que no me había despedido, Despídete, tengo mucho frío, ya no puedo, ya no me puedo levantar, los quiero mucho, les mando muchos abrazos, muchos besos, ya me voy a dormir porque... Y el glamour, ¿dónde queda el glamour? Y yo me voy a dormir, amiguitos, ustedes también, duerman, descansen, como las Kardashian, la Kylie también están, se pueden, pueden ir fotones a veces, Yo no estoy fotones a veces, yo ya no puedo parar, porque ya estoy en mi, con mi banda sexy, amigos, Y yo no soy, ha 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 certainamento, ¡Yo no soy materiano, muy romuration, te amo, un brojo, un Deus abominion, Quiero seguirGaming y le convocan elduction de tu Hyundai. Gracias por ver el video.